Santa Catarina Santa Catarina Tierra de mi vida Donde Dios puso las manos Triste despedida La que llora en mi alma Santa Catarina Yo nunca voy a olvidarte Por eso te llevo dentro Muy dentro del corazón A mi Santa Catarina Le dedico esa canción Por eso te llevo dentro Muy dentro del corazón A mi Santa Catarina Le dedico esta canción Santa Catarina Santa Catarina Yo nunca voy a olvidarte Tierra de mi vida Donde Dios puso las manos Triste despedida La que llora en mi alma Santa Catarina Yo nunca voy a olvidarte Por eso te llevo dentro Muy dentro del corazón A mi Santa Catarina A mi Santa Catarina Le dedico esta canción Por eso te llevo dentro Muy dentro del corazón A mi Santa Catarina Le dedico esta canción ¡Vamos! Los amigos de Producciones Torres Que dicen los amigos del Centro de Salud Por eso te llevo dentro Muy dentro del corazón Eso Lle dedico la canción Por eso te llevo dentro Muy dentro del corazón A mí se hace tanta vida, le haré oye con esta canción ¡Vamos! Por eso te llevo dentro, muy dentro del corazón A mí Santa Catarina, te dedico esta canción Por eso te llevo dentro, muy dentro del corazón A mí Santa Catarina, te dedico esta canción ¡El sabor de Bacalada en Guatemala! ¿O qué? ¡Viva! ¡Jubes!